Música 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 Marisa Bernal Ahí le va un corazón y un beso Miren ahorita se lo mando enterito Todo para usted un corazón Y un beso por su saludito Gracias por mandarle Un saludito a María Castro Gracias Buenísimo Y un beso por su saludito Siga pidiendo su música a dólar a dólar Música 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 ¡Woo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!